bueno chicos de emprendimiento muy buenos días entonces vamos a arrancar con nuestra primera parte del proyecto de emprendimiento en total tiene seis fases vale pero vamos a arrancar con la primera y la más básica vamos a dar como plazo 15 días para la entrega la entrega va a ser en formato word por si hay que hacer algunas correcciones y en lo posible que lleguen computadores vale si no se logra hacer así entonces vamos a trabajar en base a guías oa hojas entonces yo les llevo y ustedes van complementando la clase y que alguien en la casa se haga cargo de pasar eso a formato word bueno entonces la portada vamos a hacer una portada supremamente sencilla donde vamos a colocar el nombre del emprendimiento los integrantes el nombre del docente y el resto ya está puesto acá como tal vamos a trabajar la norma apa que nos dice tenemos que trabajar en times y roman tamaño 12 espaciado a 1.5 para que no salga muchas hojas y todo a la izquierda que eso es bien importante acuérdense que los títulos van en negrita y van centrados bueno la segunda parte es la ficha técnica entonces aquí vamos a colocar todos los datos necesarios de nuestra empresa entonces aquí nos piden nombre de la empresa qué tipo es el sector donde vamos a dedicar como tal a trabajar con nuestra empresa los principales productos que vamos a ofrecer entonces aquí vamos a nombrar uno a uno cada uno de ellos la dirección donde se va a ubicar nuestra empresa entonces como tal el nicho va a ser choconta cundinamarca el email pueden colocar los emails de todos los integrantes o en un caso dado creen un gmail un hotmail un yahoo para esta empresa y por último las redes sociales luego pasamos a los datos del básicos de los emprendedores o socios en este caso le vamos a quitar esta partecita de socios y sólo vamos a dejar la palabra emprendedores suena mucho más bonito entonces vamos a colocar uno a uno los nombres completos el lugar de nacimiento la fecha de nacimiento la dirección la ciudad y el departamento el email todos en el nivel entonces no hay excusa y la experiencia que tienen porque esto es bien importante o sea en qué puede cada socio a la medida aportar a este proyecto así vamos a nombrar uno a uno pues aquí colocamos negrita a la izquierda pues son títulos de segundo nivel entonces este lo vamos listo esta parte es importante esta parte lo podemos hacer al final entonces la formación de capital para el emprendimiento todo capital tiene que o sea todo emprendimiento tiene que tener como tal un capital para poder emprender sin capital es muy difícil empezar con ese emprendimiento entonces lo ideal es que cada socio pues pueda poner una partecita en un dado caso por ejemplo que un socio no pueda dar un aporte significativo pues puede aportar trabajo que es bien importante para que queden todos como en iguales circunstancias entonces tiene que dar sí o sí un 100% como tal y aquí ya el total listo vamos con el capítulo 1 que es gestión estratégica la gestión estratégica hace referencia a todo el proceso que marca el rumbo de la empresa y las acciones necesarias a corto mediano y largo plazo entonces tenemos algo bien importante como lo es la misión la visión los valores corporativos recordemos que la visión es la razón de ser del negocio y el propósito final que se pretende conseguir con el proyecto la misión de la compañía es conseguir convertir la visión en una realidad y los valores que son necesarios para aplicar la misión la visión en el presente y en el futuro y conseguir como tal que se cumpla esa visión es bien importante aquí los chicos me plantearon la siguiente nuestra visión consiste en consolidarnos consolidarnos como líderes en ventas de arepas rellenas ser reconocidos por propios aquí les faltó propios lugareños 8 contanos y visitantes para promover la creatividad y la innovación en nuestros productos listo la visión la misión como tal que pena listo la misión entonces hace referencia como les decía anteriormente a que se cumpla esa visión directamente anterior entonces queremos lograr una plena satisfacción del cliente gracias a la calidad sabor olor de nuestros productos desde su elaboración hasta la salida del cliente esto es bien importante aunque aquí les faltó de pronto nombrar las arepas que es como tal lo que ellos quieren elaborar con la explicación tenemos los valores los cuales guían y son los principios éticos de la empresa y además sirven como modelo de conducta para los líderes los colaboradores en todas sus áreas y hace referencia la identificación para el público objetivo en este caso tenemos atención al cliente trabajo en equipo liderazgo honestidad y fidelización pero recuerden una cosa que es también dependiendo qué tipo de empresa si es de de servicios o de pronto si ustedes quieren vender algo donde es bien importante luego pasamos al análisis dofa o foda que eso se les voy a anexar a un vídeo a este donde está muy bien explicado porque este tema si uno tiene que ver con el otro entonces es bien importante saber manejar esto la matriz dofa es una herramienta de gestión que se utiliza para la generación de estrategias consta de cuatro variables dos internas y dos externas esta matriz permite conocer cuál es la situación de una empresa de un proyecto o de una persona identificar los factores interno y externo es sólo la mitad del camino lo más importante es identificar las estrategias esta es la estructura de la matriz dofa está compuesta por nueve cuadrantes en la parte superior encontramos las variables externas estas variables las encontramos en el entorno y son las oportunidades y las amenazas estas variables no las podemos controlar y en la parte izquierda encontramos las fortalezas y las debilidades que son las dos variables internas las oportunidades debemos aprovecharlas las amenazas se deben superar mientras que las fortalezas hay que explotarlas u optimizarlas y las debilidades debemos minimizarlas ahora en la parte central de la matriz vamos a encontrar las estrategias las estrategias es el resultado de cruzar las variables internas con las variables externas al cruzar una fortaleza con una amenaza encontraremos la estrategia fo mientras que la variable fa se crea al cruzar una fortaleza con una amenaza también podemos cruzar una o varias fortalezas con una o varias amenazas la estrategia 2 sale del resultado de cruzar una debilidad con una oportunidad mientras que la estrategia da resulta al cruzar una debilidad con una amenaza o unas debilidades con varias amenazas o varias debilidades con varias amenazas mientras que la estrategia da resulta al cruzar una debilidad con una amenaza o una o varias debilidades con una o varias amenazas la estrategia fo son ofensivas o de crecimiento las estrategias fa son estrategias defensivas las estrategias do son de reorientación o refuerzo y las estrategias da son de supervivencia o retiro para dar respuestas a cada una de estas variables debemos hacernos algunas preguntas por ejemplo en las fortalezas en qué soy bueno o qué me hace diferente de los demás en las oportunidades debemos preguntarnos cuáles son las tendencias del mercado qué cambios se están presentando en la amenaza debemos preguntarnos qué hacen mis competidores aquí nos preguntamos también si existen o no existen barreras de entrada al mercado al cual pertenezco las debilidades en este cuadrante nos preguntamos que estoy haciendo mal o que estamos haciendo mal que debemos mejorar al tener el listado completo de mis cuatro variables pasamos a la realización de las estrategias comenzamos con la estrategia fo como dijimos son estrategias ofensivas o de crecimiento aquí hemos determinado ocho ítems pueden ser más pueden ser menos el primero de ellos es incrementar los ingresos sería la primera estrategia otra estrategia sería desarrollar nuevas líneas otra estrategia realizar alianzas estratégicas otra retener cartera de clientes la quinta incrementar nuevos clientes la sexta desarrollar servicio al cliente la séptima expansión del negocio la octava estudios de mercado ahora vamos a ver cada una de ellas primero incrementar los ingresos cómo lo vamos a hacer a través de de campaña con objetivos basado en cuotas qué quiere decir quiere decir que podemos colocar metas ambiciosas a nuestra fuerza de venta pero estas metas deben ser alcanzables y darle incentivos por su cumplimiento estos incentivos pueden ser económicos o de cualquier otro tipo analizar descuento y revisar precios del mercado aquí vamos a hacer un análisis de cómo o de qué precio está manejando la competencia y qué tipo de descuento está ofreciendo a los clientes con el objeto de mirar qué políticas de precio estamos utilizando y si podemos mejorar el precio de nuestra competencia otra estrategia sería capacitar impulsadores sabemos que nuestra fuerza de venta es la que tiene contacto con nuestros clientes y por ello es importante que nuestra fuerza de venta esté capacitada para brindar un buen servicio a nuestros clientes la siguiente sería desarrollar nuevas líneas en este punto también contemplamos tres estrategias para la estrategia desarrollar nuevas líneas contemplamos tres puntos primero programar lanzamiento de nuevos productos es decir si nosotros tenemos la capacidad de diversificar nuestros productos debemos hacerlo desarrollar catálogos afiches y folletos aquí estamos hablando ya de la publicidad y de cómo vamos a hacer llegar la información de nuestro producto a los clientes hacer campañas para realizar cross selling qué quiere decir quiere decir que vamos a hacer ventas cruzadas esto hace referencia a la venta de productos o servicios sustitutos realizar alianzas estratégicas participar en ferias y eventos del sector esto con el objetivo de estar siempre presente en todos estos lugares donde nuestro cliente frecuenta relacionarse con gremios y empresas similares nuestra competencia también puede ser nuestro aliado estratégico retener cartera de clientes realizar campaña de marketing directo asignar material p o p en canales de comercialización realizar campaña de marketing directo quiere decir que podemos vender face to face es decir persona a persona asignar material p o p en canales de comercialización programa de fidelización para clientes especiales es decir podemos darle incentivos descuentos detalles a aquellos clientes que son mayoristas o que nos compran frecuentemente incrementar nuevos clientes aquí vamos a incentivar la primera compra vamos a hacer obsequios bonos vamos a dar detalles desarrollar catálogo de productos vamos a organizar en un catálogo todo nuestro producto y los beneficios que va a obtener el cliente para tenerlo de manera organizada y campaña de referidos es decir a los clientes que nos refiera una persona ya sea para que esta nos compre o no vamos a darle incentivos desarrollar servicio al cliente incrementar cobertura de llamadas telefónicas vamos a llamar vamos a coger una base de datos y vamos a llamar vamos a ofrecer nuestro producto o nuestro servicio desarrollamos campaña de telemarket igualmente expansión del negocio inauguración de nuevas sucursales es decir si estamos en la capacidad de abrir otros puntos y el mercado porque el mercado así no lo exige vamos a abrir otras sucursales abrir nuevos canales de comercialización buscamos alianzas estratégicas buscamos nuevos distribuidores o también podemos contemplar la idea de nosotros abrir unos puntos propios para comercializar nuestros productos estudios de mercado estudios de comportamiento de compra cada cuanto compran nuestros clientes dónde compran cuáles son sus gustos estudios de posicionamiento vamos a mirar qué porcentaje de la torta de mercado tiene nuestra compañía análisis de la competencia aquí vamos a mirar nuestros principales competidores y qué porcentaje de esa torta tienen ellos ahora pasamos a la estrategia defensiva aquí vamos a encontrar cuatro estrategias posicionar productos fast moving despliegue de campaña publicitaria elaboración material POP en tiendas programa incentivo para tiendas fast moving hace referencia a los bienes de consumo de alta rotación y que tienen una vida útil corta por ejemplo alimentos de origen agropecuario programar capacitaciones con clientes plan de charlas técnica mensuales y promociones especiales por asistencia aquí vamos a tener contacto directo y frecuente con nuestros clientes para ofrecerles nuevos productos y promociones que estemos llevando a cabo plan de visita técnica elaborar material técnico de productos servicios técnicos con unidad móvil equipada es decir podemos hacer tomas de barrios tomas de centros comerciales etc eficiencia en costo elaborar control de gastos de marketing comprar merchandising en cantidad adecuada para disminuir gastos de material es decir comprar al por mayor para obtener descuentos celebrar contratos con medios para optimizar gastos estamos hablando de los medios de comunicación que vamos a utilizar para dar a conocer nuestros productos o servicios ahora pasamos a la estrategia 2 esta estrategia dijimos que es de reorientación o refuerzo aquí vamos a aplicar tres tipos de estrategias desarrollar indicadores de gestión programar capacitaciones personal y desarrollar el know how desarrollar indicadores de gestión vamos a medir el posicionamiento y participación de mercado es decir que tanta participación tengo yo de esa torta medir la cantidad de clientes nuevos y de baja es decir que tanto cliente atraigo que tanto cliente se va para la competencia que tanto cliente deserta que tanto cliente retengo programar capacitaciones a personal plan de charlas técnicas mensuales vamos a mantener a nuestro personal capacitado vamos a mantener nuestro personal motivado para que salgan a ofrecer nuestro producto evaluación de personal vamos a medir cómo ha sido el desempeño de cada uno de nuestros colaboradores esto lo vamos a hacer a través de que a través de indicadores desarrollar el know how elaborar procedimientos y funciones de marketing actualizar catálogos de artículos de publicidad know how significa saber hacer y la estrategia da o estrategia de supervivencia o retiro aquí vamos a encontrar tres estrategias que son descontinuar productos de baja rotación campaña de remate y descontinuar líneas de productos obsoletos como dijimos que es de supervivencia o retiro descontinuar productos estamos retirando productos aquellos productos que tienen baja rotación los sacamos del mercado campañas de remate si tenemos mercancía de baja rotación podemos optar en hacer campaña de descuento para salir de esta mercancía y descontinuar líneas de productos obsoletos con esto terminamos todo lo que son las estrategias ahora vamos a ver cómo llevamos a la práctica todo al hacer el análisis DOFA de una empresa X hemos determinado las siguientes variables fortalezas como fortalezas tenemos que la empresa cuenta con tecnología de punta y que ya lleva mucho tiempo en el mercado como debilidad encontramos que los empleados se encuentran desmotivados también encontramos que tienen poca diversificación de productos como oportunidades cual detectamos primero las políticas económicas del gobierno el gobierno siempre está sacando políticas para apoyar el sector productivo en X o Y otra oportunidad la alta demanda o la demanda creciente del mercado otra oportunidad es que nuestra empresa es reconocida en el mercado otra oportunidad que el SENA brinda capacitación gratis para nuestros colaboradores como amenaza que conseguimos la fácil entrada de nuevos competidores es decir que el sector al que pertenece mi empresa es un sector que no tiene barreras de ingreso a los nuevos competidores otra amenaza los altos costos de los insumos es decir la materia prima que utilizamos para elaborar nuestro producto son de alto costo ahora después de haber identificado todas las variables vamos a cruzar cada una de ellas tanto las internas como las externas como las externas por ejemplo puedo cruzar la variable de la fortaleza 1 con la variable de la oportunidad 2 es decir tecnología de punta contra demanda creciente y saco mi primera estrategia y digo que esta estrategia me debe permitir aprovechar la tecnología para poder atender a una demanda creciente ahora puedo cruzar la fortaleza 2 con la oportunidad 3 y digo aprovechar el reconocimiento que tiene mi empresa para agregar nuevos productos o penetrar en nuevos mercados paso analizar o a cruzar las fortalezas con las amenazas y puedo tomar la fortaleza 1 con la amenaza 1 tecnología de punta con fácil entrada de nuevos competidores y creo mi estrategia hacer buen uso y a mejorar la calidad de productos haciendo un uso eficiente de la tecnología para posicionarse en el mercado y puedo cruzar la fortaleza 1 con la amenaza 2 altos costos de insumos con tecnología de punta y creo mi estrategia hacer buen uso de la tecnología y darle un uso alternativo a los desperdicios es decir como los insumos son costosos esos residuos que me quedan puedo buscar usos alternativos ahora las debilidades las voy a cruzar con las oportunidades y voy a tomar por ejemplo la D1 con la O4 quiere decir que empleados desmotivados con la capacitación gratis a través del SENA y formulo mi estrategia utilizar los servicios del SENA para capacitar a los empleados en diferentes campos puedo tomar o crear otra estrategia puede ser la D2 con la O1 diversificación de productos con políticas económicas del gobierno y formulo una estrategia explotar las políticas del gobierno para crear nuevos productos que cumplan en esta requisición o con esta requisición puede ser la política de economía naranja y en el último cuadrante puedo tomar la debilidad 2 y cruzarla con la amenaza 1 y con la amenaza 2 aquí podemos ver que se pueden cruzar una variable interna con varias variables externas en este caso cruzamos la variable diversificación de productos con fácil entrada de nuevos competidores y altos costos de insumos y nos resulta la siguiente estrategia utilizar nuevos productos que tengan un alto proceso tecnológico para que los competidores ni los nuevos competidores que ingresen al mercado puedan copiar hasta ahí hemos terminado con la matriz DOFA cruzada espero que esta información les sea útil para que ustedes la apliquen al proyecto que estamos realizando muchas gracias listo entonces luego de haber terminado nuestro análisis DOFA con el video anterior pasamos a los objetivos estratégicos estos se denominan las metas y estrategias establecidas para la empresa para así alcanzar resultados a largo a mediano y a corto plazo de esta manera obtener un reconocimiento diferenciado en medio de la competencia estos objetivos pueden ser definidos anualmente y ojalá cuidando y priorizando las áreas claves del éxito de nuestro negocio de nuestro emprendimiento entonces aquí hago una pequeña agotación los chicos me indican que este es su objetivo estratégico en cuanto a lo comercial entonces expandir la presentación de la marca a través de la apertura de nuevos puntos de venta y así establecer alianzas entonces teniendo en cuenta que tenemos que tener un qué un porqué y un para qué que eso sería un objetivo bien elaborado lo corregimos indicando esto hay otra cosa hay que definir el lapso de tiempo que tenemos para poderlo desarrollar ejecutar entonces yo lo amplié de la siguiente forma este objetivo comercial ampliar la presencia de la marca mediante la apertura estratégica de nuevos puntos de venta y así aumentar la visibilidad de la marca en diferentes regiones o mercados fortalecer su posicionamiento y llegar a nuevos segmentos de clientes potenciales para establecer alianzas estratégicas con socios comerciales lo que permitirá aprovechar uniones y expandir la base de clientes y potenciar el crecimiento de marca esto con un lapso de un año entonces si ven cómo cambia de un objetivo básico a un objetivo bien elaborado donde se puede evidenciar un poco más el cumplimiento paso por ejemplo a este a todo el tema de las personas a todo el tema de recursos humanos entonces ellos me indican que este es su objetivo establecer políticas y procedimientos claros para la gestión de recursos humanos incluyendo horarios de trabajo y equipo de trabajo si se dan cuenta está muy básico y está muy vago entonces lo corregimos entonces qué desarrollar políticas y procedimientos claros para la gestión de recursos humanos abarcando aspectos como los horarios el trabajo y la estructura del equipo por qué que esta es la segunda parte de nuestro objetivo porque por medio de estas se pueden garantizar un ambiente laboral justo transparente y productivo y para qué entonces aquí ya vamos con el último pedacito para así establecer una base sólida que promueva la eficiencia operativa del bienestar de los empleados y el cumplimiento de las normativas laborales lo que a su vez contribuirá al crecimiento y estabilidad de la organización a lo largo de un plazo de un año entonces este está mucho mejor elaborado entonces por favor recomendarles elaborar muy bien estos objetivos teniendo en cuenta el qué el por qué y el para qué y eso sería todo del capítulo 1 entonces en la siguiente clase vamos a ver el capítulo 2 qué gestión de marketing y